¡Buen provecho! ¡Buenos días! Anda, vamos a ir, Johanna. Pues bueno, hoy vamos a ir a ver un neurólogo, que un suscriptor anóni, nos dijo que lleváramos al niño. Entonces, vamos a llevarlo, ¿verdad? Primeramente voy a saber qué nos dicen y esperamos que hayan turnos todavía, porque si ya es un poquito tarde. Sí, pero no podíamos ir más temprano porque ellos tienen horario para comer, ¿verdad? Eso no se habían dicho. Entonces, también vamos a ver si no se puede ir, entonces de plano tal vez podemos dejar alguna cita reservada, ¿verdad? A ver qué pasa. Y a ver si nos reservan la cita porque hay lugares donde no se puede. También. Así que vamos a darles tiempo y pues ya luego los vamos a subir acá. Entonces, vamos a esperar que los cambien. Sí, mamita, pase. No, entonces, vamos a ir. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no. Bueno, muchas, ya llegamos aquí a Mazatenalbo, precisamente con el neurólogo que Doña Nancy conoce. Entonces, estamos haciendo esto, hablando aquí afuera antes, porque me imagino que allá adentro no nos van a permitir grabar, ¿verdad? Entonces, vamos a ingresar en estos momentos. Vamos a ir a ver si todavía logramos algún turno, ¿verdad, Doña Nancy? Así es. Y pues ahí les comentamos en un ratito qué fue lo que nos dijeron y pues cómo va todo. Así que acompanyen. Por lo menos a la entrada nada más. Bueno, pues en estos momentos salimos de ida donde el neurólogo nos dijo de que... Precisamente ahorita está atendiendo a otra persona, le va a hacer el piso. Electro, no sé qué, porque solo dijo un electro. Entonces, bueno, vamos a esperar para el día de mañana, ya que él dijo que viniéramos en la tarde, pero la verdad es que la temporada de lluvia aquí está... No, y él también no quiso que en la tarde, porque como está lloviendo, dijo que no. Entonces, yo digo que vamos a regresar el día de mañana en la mañana, ¿sí, Doña? Ajá, a las nueve. A las nueve, salimos de... O sea, vamos a regresar el día de mañana a ver qué nos dicen. Pendientes. Así que queden pendientes. No, 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 no. No, 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 no. La mitad me lo toman y otros exámenes. Sí, sí. O alguien va a realizar el día de... El día de... Ya si se le iba a chequear por un día dos meses, a la abuela está jugando a nadie y se va a retirar la medicina. Sí, sí, sí. ¿Se tiene para tarjeta? ¿Manda? No. ¿Solo efectivo? No, solo efectivo. En el cheque de tarjeta de que ya asentamos. Sí, ya lo hacía. ¿Y hay pacientes ahorita? No, ahorita no se hace ocupar. ¿Quieres pasar algo? Sí. Sí. ¿Explicarles, Johanna, que venimos a ver a otro neurólogo? Pues... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pues venimos aquí a ver a otro neurólogo. Hay aquí el suscriptor anónimo que está ayudando a Nancy ahorita nos dijo que... O sea, nos habló prácticamente del neurólogo. Estuvimos a visitar a los primeros porque ahí era donde Nancy quería ir, ¿verdad? Que ella dice que tuvo una experiencia una vez con el neurólogo anterior, pero solo fue una experiencia, ¿verdad? No ha tenido a los niños ahí en consulta ni nada, ni en control. Entonces, pues bueno, venimos a ver aquí, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir por el primer. Y la van a atender porque no hay pacientes, entonces ella decidió que mejor iba a pasar acá. Así que... Sí, pues ahí sigue. Solo que adentro no se va a poder grabar porque ya lo vieron de que no nos dejan. Apenas hemos podido estar grabando. Bueno, acabamos de salir de ahí con el neurólogo, ¿y qué fue lo que dijeron Johanna? Sí. Pues realmente no dijo mucho, ¿verdad? Solo que hay que hacerle una tomografía a Nele. Primeramente Dios, vamos a intentar realizarse a la día de hoy. Vamos a ir a ver también allá, ¿verdad? Si nos dan un espacio. Entonces, yo digo que ahorita nos vamos a dirigir para allá. A ver si logramos el objetivo del día de hoy. Él le regaló dos muestras de medicamento. Incluso es bien amable el doctor ahí y todo. La verdad es que sí, muy amable. Sí. Entonces, incluso él nos consideró que salen 700 lo de la... Y que con otra orden, digamos, con otra orden salen 500. Sí. Entonces, con la orden que él dio es de que salen 700. Sí, aquí dice proceso hospitalario, 700 que salen. Entonces, vamos a ir ahorita aquí a este centro de diagnóstico por imágenes, San Carlos. Sí. Y vamos a ver si hoy nos atienden ya una vez para hacérselo, para venir otra vez mañana acá y traerle el resultado. Ahora si no, hasta el lunes. Así es. 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 Ay, señora Nancy. Así es que como le decíamos, también le damos gracias a todos los suscriptores por permitirnos estar acá con usted en estos momentos para apoyarla pero... Así que usted nos da las gracias a nosotros y nosotros somos el medio para venir a realizar esto Y pues sus oraciones como usted dice ha aclamado a Dios y pues sus oraciones están siendo respondidas Así es, muchas gracias Y pues en lo que podamos aquí vamos a estar Gracias Se puede por cualquier lado Gracias 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 Muchas gracias 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 La otra nos daban dos por el mismo precio Entonces Estuvo mejor pues Entonces Estuvo mejor pues En ese examen En ese examen Gracias gracias a Dios está todo bien Solo de seguir llevándolo Y seguir llevándolo a las terapias Y darle su mantenimiento siempre Y es que le agradezco a Dios Y es que le agradezco a Dios pues Y a la persona que mandó el dinero Y que Dios lo bendiga Que Dios lo multiplique lo que envió Y que Dios le siga bendiciendo en su trabajo Que Dios lo respalde en todo momento Y bendiciones para cada uno también ¿Verdad? Que Dios les bendiga a ustedes Porque estuvieron conmigo durante estos dos días Y la verdad que fue una gran bendición De poder hacer lo que ya se le hizo al nene Y ya me quedo conforme Porque ya me dijo el doctor Que no hay mayor cosa en él Sino que seguirle haciendo sus terapias Y darle lo necesario pues ¿Verdad? Entonces muchísimas gracias Dios les bendiga Y bendiciones siempre Muchas gracias Bueno Entonces hemos llegado al final de este video muchas Ha sido muchas Recuerden suscribirse al canal Darle click a la campanita Para que cada vez que subamos un video Les llegue la notificación Los nuevos son bienvenidos Y que Dios los bendiga a cada uno Hasta la próxima Bendiciones Adiós